Con un solo objetivo, devolver la paz que se merecen todos los mexicanos. Ay, Torito, todo cuadra, chingao, todo cuadra. ¿Qué pasó, pariente? Tú pusiste a ese pendejo en los pinos, ¿verdad? Tú y Ramiro Silva, di que no. Si serás pendejo, ¿para eso me llamas pinche Chema? ¿Que no te basta con echarle plomo, mi gente? Ahora, ¿quieres platicar? A ver, ¿de qué chingados quieres platicar, güey? ¿Qué chingadera de paz es esa de la que está hablando el Terán? Negociaste con ellos, vea, cabrón. ¿Quieres reacomodo? A ver, deja de decir pendejalas y dime dónde está para irte a partir la madre, pendejo. Si es cierto que estás en las alturas del poder, cabrón. Quiero llegar a un acuerdo contigo. El único acuerdo al que puedo llegar contigo es que me digas dónde estás, porque te voy a matar, cabrón. Ya el fello me empezó a pagármelas, pero voy por ti, hijo de la china. ¿Dónde estás? Ya no estoy con don fello, nos peleamos, porque se me arrugaron los huevos cuando tuve a tu hija en frente y no le disparé. ¿Qué le vamos a hacer? Esa chiquilla me puede. Pregúntale. La tuve a tiro, la dejé pasar. Este ataque fue un error, pariente. Y la estoy pagando. ¿Entonces qué? ¿Para qué chingado me estás llamando, güey? ¿Eh? Pues soy el padre de tu nieto, ¿o qué no? Y si es cierto que tú estás mandando en esta paz, quiero negociar contigo. Me quiero entregar. ¿Entregarte? A ver, ¿qué chingado yo gano con eso? No mames. Tu paz, Aurelio. Si es cierto que estás moviendo todos los hilos, pues el Chema Venegas es el mejor trofeo que le puedes dar a Terán en este proyecto de pacificación del país. ¿Qué no? Y sin echar un solo tiro. ¿Cómo ves? Déjame pensarlo. Y te voy a dar la mitad de todo lo mío. Yo me quedo con la otra parte, con un seguro. Ahí para cuando sal de mi condena. Si aceptas, avísame. Así cuadramos la entrega. Te conviene, cabrón. Te lo voy a pensar, te estoy diciendo, idiota. ¿Qué fregaderas son esas de entregarse? ¿Qué demonios quiere el Chema, Aurelio? Quiero solucionarme buena parte de mis problemas. Por primera vez en la vida he coincido con ese pendejo.